Que ironita que sirva poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de todo Bailando, bailando Tu cuerpo te envía, llenando, te sigo subiendo y bajando Bailando, bailando Fuego por dentro, te bailo, te sirvo, te vas y te vas Bailando, bailando Tu cuerpo te envía, llenando, te vas y te vas y te vas Ya sabes a alguien te quiere, y te coge con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu cuerpo te fue la silla Con tu filosofía, venga desde esta vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, vela, cantío Tener contigo una noche en boca, hay de ser tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche en boca, con tu amor Tener contigo, bailar contigo, bailar contigo yisode Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohthat ¡Suscríbete al canal!